La Feria Nacional Potosina regresa en su edición 2024, la diversión y las presentaciones de primer nivel son el sello de la casa, se presentará en la PENAPO, 26 de Agosto, Vanilla Ice y Caló. Te esperamos en la Feria Nacional Potosina 2024, aquí te esperamos porque aquí te queremos, Potosí para las y los potosinos. Viaja completamente gratis a la FENAPO 2024, con más apoyo a la movilidad durante la Feria Nacional Potosina 2024, el gobierno del apoyo tiene para ti cuatro rutas totalmente gratuitas para que puedas disfrutar de la fiesta más grande de México. La primera ruta partirá del jardín frente a la presidencia de Soledad de Graciano Sánchez, la segunda ruta tendrá su punto de partida desde el corazón de la capital y podrás tomarla en la zona de transferencia a la Meda. Como opción número tres, podrás llegar a la Feria desde el Jardín de Villa de Pozos y como cuarta ruta, estará disponible en la intersección de la carretera Zacatecas y Periférico, tomando la avenida Fray Diego de la Magdalena, siendo el destino final de todas las rutas la bahía número uno. Durante esta edición, te recomendamos hacer uso de las distintas modalidades del transporte público que tenemos para ti. Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. Metro Red, cada vez más cerca de ti. Ahora es más fácil, cómodo y seguro llegar a uno de los parques más grandes de México. Con más apoyo, el gobierno del Estado pone para ti la línea 2 de Metro Red, que te lleva hasta el Parque Tangamanga 2. Disfruta con familiares y amigos de tus paseos y actividades al aire libre en sus canchas deportivas, áreas infantiles, espacios pet friendly y mucho más. ¿Qué esperas? Vive la experiencia Metro Red y disfruta de la nueva forma de moverte en San Luis Potosí. Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso, diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel Número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, zona centro, en el Naranjo San Luis Potosí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-780743. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. En FENAPO 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado cuidará de ti y los tuyos. A través de 150 cámaras de videovigilancia, estaremos monitoreando todo el recinto de la feria para evitar cualquier delito. Daremos seguimiento de incidencias que se pudieran presentar con una respuesta inmediata. FENAPO 2024, la feria más segura de todo el país. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Potosí para las y los potosinos. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco! Más de 35 años de tradición. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. ¡Volveré! ¡Gracias! Ac瑞 ¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar con la información. Bueno, pues inició el nuevo ciclo escolar 2024-2025. Miles, miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, profesoras, profesores, personal administrativo, comenzaron el día de hoy un nuevo ciclo escolar. De verdad, deseando de todo corazón que sea un ciclo escolar muy positivo y, bueno, pues que sea un buen ciclo escolar en términos generales para todos los grados, para todas las instituciones educativas del Estado. En el caso del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo dando arranque oficial a este ciclo escolar 2024-2025, inaugurando oficialmente este ciclo escolar en Río Verde, en el municipio de Río Verde, en donde reafirmó el compromiso de llevarles más apoyo a las niñas y los niños, así como a los adolescentes, en materia educativa, a través de los distintos programas de infraestructura, educación y, además, en temas sociales. Estuvo, estuvo el gobernador acompañado del presidente municipal de Río Verde, dando arranque oficial, declarando oficialmente inaugurado el ciclo escolar 2024-2025, ahí en el municipio de Río Verde, y, bueno, pues haciendo entrega, además, de equipos, de paquetes, perdón, escolares, como lo hemos aquí mencionado, estos paquetes escolares que se han estado entregando en distintos municipios y que se van a estar entregando a lo largo de las próximas semanas. En el caso, por ejemplo, de Ciudad del Maíz, igualmente las autoridades municipales, encabezadas por el presidente municipal interino, Nésimo Villanueva, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Saúl Madrigal, estuvieron, de igual forma, dando de manera personal y acompañando a los directores de instituciones educativas, dando arranque oficial a este ciclo escolar, particularmente en el caso del Cebeta 159, del Centro de Bachillerato y Tecnológico 159, de Ciudad del Maíz, ahí los vemos en compañía del director de esa institución educativa, junto con los jóvenes y las jovencitas de esta institución, que, bueno, pues iniciaron este nuevo ciclo escolar, y también acudieron a la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho, en donde también, al igual que en el Cebeta 159, fueron acompañados, o acompañaron en este caso, mejor dicho, al director de esta institución educativa, del Cebeta, del Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho, a realizar oficialmente el arranque de este nuevo ciclo escolar 2024-2025. Para el caso del municipio de Naranjo, bueno, pues obviamente, insisto, fue un inicio, en el caso, por ejemplo, de Ciudad del Maíz, del Naranjo, pues de todos los niveles educativos, básicamente, pero solamente le estamos presentando algunos ejemplos, en el caso del municipio de Naranjo, igualmente, el colegio de bachilleres, quienes también, pues inician su nuevo ciclo escolar, con toda la energía, con todas las buenas vibras, sobre todo, pues hay que decirlo, sin duda, no solamente para el colegio de bachilleres, aunque estamos viendo imágenes del colegio de bachilleres, sino, insisto, para todos los niveles educativos, para todas las instituciones educativas. Es un nuevo comienzo para los de nuevo ingreso, sin duda, creo yo, que son los que, pues más disfrutan, más viven lo que es este nuevo ciclo escolar, aquellos, aquellas jovencitas, aquellos jovencitos, aquellos niños que están por ingresar a estas nuevas instituciones educativas, ya sean jardines de niño, primarias, secundaria, o en el caso del Naranjo, el colegio de bachilleres, en Ciudad del Maíz, Cebeta 159, pues es, sin duda, un nuevo comienzo, con todos los nervios que eso representa, y con el, las ganas, con la emoción de comenzar una nueva etapa, una nueva etapa en su vida educativa, en su vida escolar. Así que mucho éxito, reitero, para todos, mucho éxito para este inicio, y que todo el ciclo escolar sea un ciclo escolar sumamente exitoso, así que, bueno, pues de manera oficial, de manera oficial, arrancaron ya las clases del ciclo escolar 2024-2025. En otros temas, continúa la FENAPO en su edición 2024, la Feria Nacional Potosina, que hoy comienza ya con, pues con la etapa final, con el cierre, con la última semana de esta Feria Nacional Potosina. Pero antes de hablar de lo que será esta última semana, vamos a ver lo que sucedió durante este fin de semana, que, bueno, pues igual, con artistas muy importantes, con espectáculos que valen mucho la pena, vamos a ver un poquito solamente de lo que se vivió en el Teatro del Pueblo en este fin de semana de la Feria Nacional Potosina 2024. PESCADORES 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Y además para que concluya esta feria, todavía faltan grupos muy importantes, bueno, artistas muy importantes, Natanael Cano, Yuridia, Alfredito Olivas, por citar solamente algunos ejemplos, e insistirlo, si no ha tenido la posibilidad y tiene la posibilidad de hacerlo, vaya, disfrute de la Feria Nacional Potosí. Y le hemos estado presentando a lo largo de lo que ha durado hasta el momento en este espacio informativo, los espectáculos del Teatro del Pueblo. Pero quiero presentarle ahora lo que le mencionaba, la feria no solamente son los espectáculos artísticos, hay una gran variedad. Mire, hoy le tengo una muestra, le tengo lo que es el pabellón artesanal, muy bonito por cierto, y la muestra ganadera. Esta muestra, que bueno, siempre, sin duda, que es muy llamativa. Vamos a conocer, vamos a ver, a que usted conozca un poco más lo que tiene la FENAPO por ofrecer, lo que usted puede disfrutar de la FENAPO, además, obviamente, de todo lo que es el espectáculo y los artistas. Esto es otra parte de la Feria Nacional Potosí. La Potosina, la Potosina, tierra de amores, por tus lindas mujeres de chulos, ojos encantadores. La Potosina, tierra de amores, por tus lindas mujeres de chulos, ojos encantadores. La Cascada de Mínica, tierra de amores, por tu tierra, la Cascada de Mínica. La Cascada de Mínica. La Cascada de Mínica. Lise. Yo soy de San Luis, Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy Soy por Dios corazón todito Yo soy de San Luis Potosí Él no baila y buscó enterito Bueno, pues cambiando totalmente de tema Lo comentamos aquí la semana pasada Ciudad del Maíz se pinta de colores Ciudad del Maíz cambia su fisonomía Ciudad del Maíz comienza este proceso de transformación De transformación de lo que es la fisonomía Para ser pueblo mágico en este llamado Rostro de Rutas Mágicas del Color La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado Así como el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz Y la Asociación Civil Corazón Urbano Inauguraron las acciones del programa Rutas Mágicas de Color Para renovar la imagen del pueblo mágico De Ciudad del Maíz A fin de embellecer y dignificar la zona centro Y atraer a más turistas nacionales e internacionales Con una inversión tripartita Cerca del millón de pesos En cumplimiento con lo instruido Por el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona De mejorar la infraestructura Y las condiciones de las cuatro regiones Para seguir consolidando a San Luis Potosí Como un nuevo polo turístico Se pintaron 11 mil metros cuadrados De fachadas ubicadas en el centro histórico De Ciudad del Maíz En una primera etapa Es importante decirlo Es la primera etapa En este programa Rutas Mágicas del Color La titular de la Secretaría de Turismo Yolanda Josefina Cepeda Echeverría Acompañada del alcalde interino De Ciudad del Maíz Onésimo Villa Nueva Martínez Inauguraron la primera etapa Del programa Donde se intervinieron fachadas Del primer cuadro de la ciudad Con elementos sociales y artísticos Para seguir embelleciéndolo Y sumar al rescate turístico De los pueblos mágicos De San Luis Potosí Explicó que el programa Rutas Mágicas de Color Colabora con la Asociación Civil Corazón Urbano Para el diseño de murales Así como la empresa Comets Para el rediseño De 150 fachadas 150 fachadas Equivalente a 11 mil metros cuadrados En cada destino beneficiado Añadió que la estrategia Contribuye a la preservación Del patrimonio cultural De los sitios turísticos Combina el arte La historia La gastronomía Y la naturaleza Para enriquecer La experiencia Del visitante Resalta la belleza Y singularidad De cada destino Bueno, ahí está La inauguración De este programa De la primera etapa De este programa Rutas Mágicas Del Color En Ciudad Del Maíz Y bueno, pues tenemos Ya en la línea telefónica Nuestra compañera Amiga y reportera Lucy López Desde la capital Del estado En vivo Con lo más importante De la información estatal Lucy Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Me da mucho gusto Saludarte a ti Y a todo el auditorio Bueno, pues un día Muy importante Para toda la República Mexicana Y sobre todo Para San Luis Potosí Ya que bueno, pues hoy Más allá de la entrada De los niños Pues se reactiva mucho La economía En todo el estado Potosí No, más de 562 mil Estudiantes de nivel básico Que han regresado ya A sus estudios Pues se activa la economía En papelería En el transporte urbano En los taxis Así como también Pues en el tema De la mercadotecnia En las escuelas Y todo esto Bueno, pues hoy Ha generado un gran comienzo Para el estado De San Luis Potosí Sin embargo, bueno Pues hemos tenido problemas Porque sobre todo En la Huasteca Potosina Hubo escuelas Que no quisieron iniciar Por el tema laboral En el tema De las telesecundarias Dos El tema también De que no han pagado Las cuotas De padres de familia Hubo una escuela En Ciudad Valles Un kinder En Ciudad Valles Una primaria En Soledad De Graciano Sánchez Dos primarias En Matehuala En Río Verde Hubo una Y bueno Pues así se han sucitado Este tipo de situaciones Porque Pues no han pagado Precisamente Pues las cuotas De padres de familia Que hay que decirle A los padres Que no es obligatoria Sin embargo Sin embargo Si usted Accede a esto Bueno pues es En común acuerdo Con esta asociación De padres de familia Lamentablemente Pues esta situación Quedó así Hoy hicieron un llamado Un exhorto A los directivos A no abusar De los padres De familia También aquí En San Luis Potosí Se ha registrado Un abuso En diferentes secundarias Donde solicitaron Pues altas Cantidades de dinero Para ingresar A los niños Ya que bueno Pues hay que recordar Que las preparatorias Y secundarias Son muy demandadas Se espera Para el ejercicio Dos mil Veinticinco Más de doscientas Escuelas nuevas Sobre todo En los sectores De la zona media Zona huasteca Y zona ciclano De San Luis Potosí Bueno pues Digamos que no fue Entonces un arranque Al cien por ciento Lucy Como bien nos comentas Hubo detalles Sobre todo En telesecundarias Y en algunos puntos Como nos has Señalado Pero de ahí en fuera Estamos hablando De un porcentaje Muy alto De las escuelas Que si están operando Así es Es casi el noventa por ciento Se puede decir Que el diez por ciento No De ese diez por ciento Podríamos hablar Que el siete por ciento Es por El tema laboral El otro tres por ciento Es porque no nos dejaron Por las costas De padres de familia Sin embargo Bueno pues hoy Se vio de todo En el tema De accidentes viales En la mañana Solamente se registró Un accidente Rumo a la escuela Los jóvenes Se encuentran bien Pero bueno Pues esto por ir A las carreras Hubo niños Que entraron A primaria Que se agarraron A llorar Hubo niños Que entraron A alquiler Que también se agarraron A llorar Niños que entraron A secundaria O preparatorias Por primera vez Bueno pues con cada De adoptados Pero yo creo que fue O padres de padres de familia Que han estado exigiendo Este cobro Hubo inclusive pruebas A través de En Whatsapp O grupos De Pues de las secundarias O primarias Que te exigían Ciertos pagos A cierta Cuenta de banco Entonces todo esto Ya se está denunciando A través de la Secretaría De Educación Pública También bueno pues creo que Quien brilló por su ausencia Este fin de semana Y toda la temporada De vacacional En lo que es Las compras de útiles Pues fue la Profeco Porque los útiles Estaban al 100% Aumentaron mucho Hubo aumento Inclusive lo comentaban Hay algunos empresarios Casi del 600% En algunas cosas Que estaban Un poco más bajas También en el caso De Lo que refiere A las mochilas Loncheras Entre otras cosas Hubo muchos abusos Duluz Y lamentablemente Tristemente Hay que decirlo Como bien tú lo comentas Se detona la economía Pero todavía no hubo Comerciantes Que se abusaron ¿No? Así es Esto es que ya está confirmado Vamos a ver Cómo Cómo pues También La Profeco No ha hecho nada Que también No han estado trabajando Estas dependencias Federales Y bueno pues Estaremos muy atentos Esperamos que mañana El gobernador Nos dé un reporte En torno a esto Que por cierto Ahí quiero Tocar los puntos Primero Hubo gente Francisco Que se encontraba O que se encuentra En estos comités Municipales Que andaba vendiendo Las mochilas Que regala El gobierno del estado Si se encontraron Algunos puntos En Soledad En Río Verde San Luis Potosí Otro punto En Aguasteca Potosí Al parecer Era Eva No estamos un chalet Y las señoras Coordinadoras Andaban vendiendo Andaban entregando Direcciones falsas Niños Que no existían En fin Un montón de cosas Que de verdad Deprimente Estaban siguiendo Seiscientos pesos Sal a todo A todo lo nivel Básico Es decir Primarias Se les va a dar A todas las niñas Y los niños De primaria Se les va a dar Su beca Pero también Anunció una beca Para mujeres De sesenta A sesenta O sesenta y cuatro Años de edad Me parece Que sucede Que comienzan A surgir páginas Lucy Páginas en internet En whatsapp En otras redes Donde anunciaban Que ahí Ahí se podían Registrar Ya para esas becas Y pedían dinero Lo cual es Totalmente falso Lucy Esos programas Apenas los está Comentando el presidente Todavía ni siquiera Inicia el proceso Vaya el trámite Entonces es importante Que la gente No se deje No caiga En estas trampas ¿No? Así es Es algo Lamentable Es algo Que de verdad Díjole Pues la gente Sobre todo Con menos recursos Cae por tener Un poquito más Para sus hijos Hoy también Hay que hablar De la destrucción Escolar Que es mucha Francisco Créeme que Estamos impactados Con este seis por ciento Que a pesar Que es menor A otros estados Pues hay niños Que ya no pueden Estudiar Por la falta de dinero Hay muchachos Que han dejado Sus carreras A la mitad Porque no hay dinero Ahora con este programa Federal Que va a iniciar Hasta que entre La doctora Claudia Sheinbaum Donde también Te van a ayudar Con tu certificado Original De carrera Profesional Pues esto También va a ser Muy importante Porque van a ayudar A muchas familias Que no se han podido Pues tener su título Por la falta de dinero Hoy El tener un título Universitario Pues vale Doce mil pesos Lo más barato En el caso De las especialidades Estamos hablando Que valen Treinta mil pesos Y las familias No pueden Es un gasto Muy muy grande Y que lamentable Que la gente Tan vil Este jugando Con este tipo De gente Tan pobre Que le esté quitando El dinero Que los están Engañando de esta manera Y que posteriormente Las autoridades No pueden hacer nada Porque no hay Un control De venta de chips No hay un control De telefonías Y que eso también Es muy importante Sí, sin duda Por eso es importante Que la gente Solamente Que espere Y que solamente Cheque O que haga caso A los avisos Que sean directamente De las instancias De gobierno Lucy Así es Y bueno Pues estaremos Muy al pendiente En ese tema Finalmente Bueno Pues comentarte Varios puntos Primero La Fiscal General Del Estado Confirmó Que la caída De esta mujer El pasado Miércoles De la feria De lo que es Esta Rueda de la Fortuna Fue debido Al mal manejo Que hizo el operador En ese momento Se habla Que el operador Era menor de edad Aunque no lo han confirmado La Fiscalía General Del Estado Sin embargo Cuando subes A la Rueda de la Fortuna Van subiendo Y van dando vuelta A la rueda Entonces El joven A lo mejor No se percató Que la señora Estaba ahí La señora Se iba agarrando Hasta que venció La puerta Se cayó Que es Pues esta línea De investigación Que ha presentado La Fiscalía General Del Estado Lamentablemente Y como es costumbre Francisco Pues No lo encuentran No saben quién es El apellido No lo saben La fiscal No sabe nada También hoy confirmó La muerte de un músico Cantautor De corrido Que fue ejecutado El pasado fin de semana También pues Se siguen A líneas de investigación Pues de ahí Nos lo saca Francisco Líneas de investigación Estamos investigando Estamos integrando La ficha De esta carpeta De investigación Pronto daremos Información Es lo único que dice Pues lamentable Lucy Lamentable Este Entonces queda confirmado Fue un mal manejo Por parte del operador De este juego mecánico Lucy Así es Ya está confirmado Hoy por la Fiscal General del Estado Y pues vamos a estar Muy a pendiente De lo que se pudiera Sustir de esto Hoy también Bueno pues Siguen Estos acuerdos Con los bomberos En San Luis Potosí Para poderles dar Una mejor vida Después de este paro Laboral Que tienen Siguen estos Pues acomodos En el tema Político Bueno pues Ahora con esta Apertura Que dan Para que Rosa Isela Sea candidata A la gobernatura Por Morena Para los Dentro de tres años Bueno pues Ha causado Un revuelo Entre la política Potosina Comentarte que bueno Pues quieren lanzar A Rosa Isela Precisamente Por Morena Ya lo que platicábamos Yo creo que El Partido Verde Se va a ir Con PRI Se va a ir Con PT Como antes Morena iría Solo con Rosa Isela El PAN Estaría banderando A Enrique Galindo Ceballos Y todavía faltaría A lo mejor Por parte del PRD Otro partido político Que se funde De aquí a tres años Pues que pudieran Estar también Encabezando Con Gerardo Sumaya No sabemos Cómo se pudieran Dar estas Estas situaciones Políticas Pero de que ya Tienen sus ojos Clavados ahí En el 2027 Ya los tienen Sorpresivo No Lucy Sorpresivo Que este Vaya no se tenía En el radar Pero hasta el mismo Presidente de la República No de manera directa Pero en esta visita Que realizó Ciudad Valles Pues no vio Con malos ojos Que Rosa Isela Rodríguez Quien va a ser Y así lo dijo ella La segunda Más importante Después de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pues pueda ser Candidata a la Gobernatura Y no se descarta Digo O sea Yo creo que No se descarta Pero bueno Pues yo creo que Ya Pone que voy a pasar Las fiestas navideñas Pero de que van a estar Haciendo guerra Entre estos candidatos Que ya se han Postulado a la Gobernatura Lo van a hacer Sí Por supuesto Algo más Lucy Pues nada más Vamos a estar muy atentos Ya está en la entrega Recepción del Congreso Del Estado También ya se encuentra Todo listo Para la toma De protestas De reelección Y presidentes municipales Del Estado De San Luis Potosí Y ahora Un nuevo Municipio 59 Que va a tener Ya un sindicato Un Lo que es Este Pues Un Un órgano Municipal Un consejo Y vamos a estar Muy atentos Todo marca bien Todo está bien Vamos a ver Cómo les va El gobernador El gobernador aún no tiene decidido Si será el 26 o 27 Este informe Porque bueno Pues estará Con el tema Con estas aspiraciones Que traen Vemos un Congreso Del Estado Francisco Todavía el día de hoy Muy dividido El nuevo que viene Vamos a ver Cómo les va Porque Hace un par de días Se reunió el gobernador Con la bancada Del BRPT Y vieras Qué caras Tenían en las fotos Qué bárbaros Muy muy Enojados Si no Me imagino Va a ser un amor apache Como se dice comúnmente Lucy Y hasta que aguante Porque no creo Que los tres años Vayan a aguantar De la mano Morena y el verde Pero bueno Pues vamos a ver Cómo se pone Por lo menos Creo que va a estar Muy movida Esta legislatura A diferencia De la que va a terminar Que estuvo Además de muy flojos Pues ni siquiera Condimentado Lucy Estuvo totalmente Desaguisada Así es Inclusive en la visita Estuvo También un poco Desancelada Porque Pues estaban muy divididos Como ya es costumbre El verde Morena Pero bueno Vamos a ver Cómo les va Vimos una Visita Muy inclinada Morena Muy inclinada A lo electoral Con Andrés Manuel López Obrador Lo cual no se debería De mezclar Una obra tan importante Todos los potocinos Con un tema electoral Y también bueno Pues el José Isela Se ha portado Muy mal Con los medios De comunicación Es una persona Que es Muy tajante Muy grosera Con medios De comunicación Al no querer Platicar Con nosotros Muy distanciada No sé cómo Quiere ser gobernadora Si la verdad No ha tenido Esta simpatía Con sus propios Habitantes Con sus propios Hermanos Los potocinos Bueno pues todo eso Pasa factura Lucy En la política Así es Y ya veremos Lo que suceda De aquí a tres años Pero todo eso Todo eso Sin duda Puede pasar factura A una probable Aspirante A la gobernatura Estaremos muy al pendiente Y bueno pues deseándoles Un buen inicio de semana Igualmente Lucy Que tengas una excelente tarde Un excelente inicio de semana Y nos escuchamos mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias a Lucy López Como siempre Con lo más importante De la información Estatal Y si es importante Recalcar esta información Que hablábamos Con Lucy López Yo se lo comentaba Un poquito En este enlace Que tuvimos El gobierno El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Ha anunciado Junto con la presidenta Electa Claudia Chemba Que los programas sociales Se van a ampliar En el caso Por ejemplo De las becas A los niños Y a las niñas De la educación básica Es decir De todo lo que es La primaria Y me parece Que secundaria También incluso En este momento O durante el Secenio De Andrés Manuel López Obrador Solamente se les daba Aquellas Aquellos niños De Bueno pues De escasos recursos De muy De una extrema pobreza Incluso se daban Solamente En Escuelas O en municipios De extrema pobreza Perdón A diferencia De las becas De medios superiores Es decir Bachillerato Preparatoria Cebeta En donde si es Para todos Bueno A partir ya Del próximo Secenio Cuando entre Claudia Chemba Se van a empezar A dar las becas A primarias Y secundarias A todas las niñas Y a todos los niños A todos Parejo Estén en la escuela En que estén En el municipio En el que estén Obviamente Y perdón Aparte se anunció Un programa especial Para mujeres Especial para mujeres Una beca para mujeres O un apoyo Vaya para mujeres No es una beca Es un apoyo Así como es la pensión Para adultos mayores Es una pensión Para mujeres De manera también Universal Bueno pues Nunca falta Que las personas Que se quieren pasar De vivas Empezaron a mandar A hacer Páginas de facebook Falsas A mandar Links falsos Donde Decían que se tenían Ya que estar Inscribiendo A esos programas Y comenzaban A aganchar Personas Y aquí A pedirles dinero No caiga Es falso Me refiero Que es falso Ese tipo de Link O de páginas Todavía no se están Inscribiendo Ni se están registrando Ni nada de eso Perdón Aquí lo importante Es que cuando Llegue el momento Usted sepa De donde viene La información Y ya usted Conoce perfectamente A los llamados Servidores de la nación Y a las unidades O los módulos Del bienestar Que están ubicados En todos los municipios Del país Bueno pues Si no recibe La información Por parte de ellos O en esos módulos Pues no No caiga en esos Pues en esas Así fraudes Es importante Es muy importante Que revise bien Cuando usted Pues vea Las redes sociales De donde viene La información Para que no Sea víctima De un Pues de un fraude Como estos Que lamentablemente Han caído Personas Bueno pues Nos lo adelantaba Un poco Lucy El tercer informe De gobierno Del gobernador Del estado Ya muy cerca En septiembre Se va a llevar a cabo No se tiene todavía La fecha exacta Lo que si se tiene Y ya lo confirmó El gobernador Es el lugar El lugar será Matehuala El gobernador Del estado Ricardo Gallardo Cardona Confirmó Que el tercer Informe De gobierno De su mandato Será presentado En el municipio De Matehuala Con la finalidad De continuar Con su política De descentralizar La administración Y mantenerse Cercano A los 59 Municipios De las cuatro Regiones Las y los Potosinos Del altiplano Serán testigos De las acciones Efectuadas Por el gobierno Estatal Durante el último Año de trabajo Además De beneficiarse Con la importante Derrama económica Que dejará Toda la asistencia Local y nacional En este tercer Año de trabajo Se han consolidado Programas sociales Y obras de movilidad Como Metro Red Además la entrega De carreteras Caminos Calles Parques Canchas Y áreas recreativas Que realizó El titular Del poder ejecutivo Además Llegaron Empresas De calidad mundial Potenciando A San Luis Potosí Entre los estados De mayor inversión Extranjera Formalizando El empleo De miles De trabajadores E implementando Programas de asistencia Y justicia social Para seguir fomentando Una cultura de paz Eventos deportivos Culturales Recreativos Y de talla mundial De acuerdo con La normativa Del Congreso Del Estado El informe Debe de presentarse En el mes De septiembre En este caso De este año Por lo que La Secretaría Técnica Y todas las dependencias Ya han comenzado A trabajar En sus informes Bueno pues Matehuala Será la sede Del tercer informe De gobierno Del gobernador Ricardo Gallardo Cardona Como le hemos comentado Así lo mencionó Él De un principio Estaría Rindiendo informes En cada zona Del estado No solamente En la capital El primero Lo hizo En la capital Del estado El segundo Como lo recordamos El año pasado En Ciudad Valles Ahora este tercero Será en Matehuala Y bueno Se prevé Que el cuarto Sea por ejemplo En Río Verde Pero bueno Por lo pronto Este año Tercer informe Matehuala Primeramente Dios Ahí estará Canal 3 Ahí estaremos Presentes Para traerle Todo lo que Acontezca De este tercer informe De actividades Del gobernador Del estado Del gobierno Del estado Ricardo Gallardo Cardona Y con esto Concluimos el informativo Por el día de hoy No sin antes Agradecerle el favor De su atención Invítalo para que me acompañe El día De mañana Recuerdo Le recuerdo Perdón Que en el caso Del naranjo A las 9 El programa Todo es posible Del centro familiar El Calvario Que tenga una excelente tarde Yo lo veo mañana Por lo pronto Y hasta entonces Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Potosina regresa en su edición dos mil veinticuatro. La diversión y las presentaciones de primer nivel son el sello de la casa. Se presentará en la Penapo, veintiséis de agosto, Vanilla Ice y Caló. Te esperamos en la Feria Nacional Potosina dos mil veinticuatro. Aquí te esperamos porque aquí te queremos. Potosí para las y los potosinos. Viaja completamente gratis a la Penapo dos mil veinticuatro. Con más apoyo a la movilidad durante la Feria Nacional Potosina dos mil veinticuatro. El gobierno del apoyo tiene para ti cuatro rutas totalmente gratuitas para que puedas disfrutar de la fiesta más grande de México. La primera ruta partirá del jardín frente a la presidencia de Soledad de Graciano Sánchez. La segunda ruta tendrá su punto de partida desde el corazón de la capital y podrás tomarla en la zona de transferencia a la Meda. Como opción número tres, podrás llegar a la feria desde el jardín de Villa de Pozos y como cuarta ruta, estará disponible en la intersección de la carretera Zacatecas y Periférico, tomando la avenida Fray Diego de la Magdalena, siendo el destino final de todas las rutas la bahía número uno. Durante esta edición, te recomendamos hacer uso de las distintas modalidades del transporte público que tenemos para ti. Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. Metro Red, cada vez más cerca de ti. Ahora es más fácil, cómodo y seguro llegar a uno de los parques más grandes de México. Con más apoyo, el gobierno del Estado pone para ti la línea 2 de Metro Red, que te lleva hasta el Parque Tangamanga 2. Disfruta con familiares y amigos de tus paseos y actividades al aire libre en sus canchas deportivas, áreas infantiles, espacios pet friendly y mucho más. ¿Qué esperas? Vive la experiencia Metro Red y disfruta de la nueva forma de moverte en San Luis Potosí. Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. Placas Totales, Placas Totales, Puentes de Porcelana, Extracciones, Limpieza y Blanqueamiento, Rayos X Periapical, Ortodoncia, Amalgamas, Cambios de Amalgama por Resina, Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médicos Cirujano Dentista, Mayra Ulvera Ferrioli. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo, número 46, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. En FENAPO 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado cuidará de ti y los tuyos. A través de 150 cámaras de videovigilancia, estaremos monitoreando todo el recinto de la feria para evitar cualquier delito. Daremos seguimiento de incidencias que se pudieran presentar con una respuesta inmediata. FENAPO 2024, la feria más segura de todo el país. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Potosí para las y los potosinos. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. ¡Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco! Más de 35 años de tradición. Hay arandas, arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. ¡Y volveré!